pareja de nigeria tuvo inesperadamente una bebé blanca y rubia salió esta noticia en la página wasted en su instagram vamos a ver los comentarios señores quien le va a decir a él esa bebé es caucásica desde la montaña de los caucásicos esa bebé viene de los vikingos de iceland de la de la tierra de hielo aéreo no sé cómo se dice en español esa bebé tiene un crédito de 730 ahora mismo hacen infel eso es un meme que hay señores el medio del tipo y te dije sí inesperadamente quien le va a decir a yo una vez en el test de adn se irá con teorías pero ahora mismo estamos lidiando la teoría está liderando la teoría de de que el hombre de leche pasó por ahí alguien le tiene que decirte hombre yo estoy aquí para los comentarios los ojitos con la taza de café yo creo que esta la parte de una pelicula de que de quien diablo se le ve blanco que era un meme de dos parejas de color hablando de que yo tiene un hijo blanco y así es como los blancos crean bien jugado nueve meses atrás esa señora estaba saliendo inesperadamente de una de las habitaciones de brownfield en un hotel no señores pero fuera de relajo esto no es nada gracia ni nada por el estilo esto solamente una noticia y esto fue lo que la gente opinó realmente el bebé es al vino pero la gente se pasa así que cada raza cada color es hermoso es algo no esperado pero si hay una probabilidad de que parejas de color tenga bebé blancos y viceversa pareja blanca tengan bebé de color y todo es hermoso es una mezcla preciosa entre diversas culturas no sé si se creen las mujeres se vengan que se vengan les vamos a hacer 20